El Atlético es aquel equipo que nunca deja de creer, que saca coraje y corazón para superar a los rivales superiores a él. Pero esos elementos, esos valores, se los ha arrebatado la cultural en una noche histórica, la noche del culturalazo donde tras la prórroga los hombres de Aira han eliminado a los rojilacos por 2-1. Fue un partido que no comenzó bien para la cultural con un Atlético mejor que igualó el ímpetu y el equipo modesto y dominó. Tuvieron las primeras ocasiones pero los de Aira se fueron repusiendo con el paso de los minutos e igualando las fuerzas, si bien es cierto que sin grandes ocasiones. Tras el descanso en la segunda mitad, el sueño seguía vivo. Con el 0-0 la grada soñaba todavía con dar la sorpresa y Lucas Giffard se encargaba de dar horas a esta creencia tras hacer una gran parada a Vitolo minutos después de la gran ocasión de Sergio Benito. Pero Ángel Correa vuelva a fiesta con el 0-1 en el minuto 62, algo que no hizo que la cultural bajase los brazos. Aira realizó una apuesta por el ataque dando entrada a Dionisio y Sergio Marcos por Luque y Aitor. La cultural empujó, asedió al Atlético y en los últimos minutos llegó el golazo de Castañeda para sembrar la locura en el reino. Apretó el Atlético en busca de evitar la prórroga con innumerables ocasiones pero apareció un salvador Lucas Giffard con valiosísimas paradas que forzaron el tiempo extra. Con más precauciones ambos se tomaron la prórroga como una oportunidad para no fallar y aprovechar el error del rival. Tuvo más ocasiones el Atlético pero en la segunda mitad de la prórroga llegó el estallido de júbilo. Dionisio condujo una contra que acabó en los pies de Gudiño. El argentino envió un centro perfecto y Benito remató a la perfección para poner el 2-1. Se declaró el estado de locura en el Reino de León. Aguantó la cultural, de pie sin rendirse ante un Atlético que lo intentó todo, que apuró sus últimas opciones. La historia estaba llamando a la puerta del equipo leonés y el pitido final lo confirmó. La cultural estaba en octavos, la cultural se había cargado al Atlético del Cholo. León sigue soñando despierto y mañana conocerá a su nuevo rival en Copa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!